En un ambiente de alegría y cordialidad se llevó a cabo la cena de gala que la revista Vida y Estilo ofreció a cinco lectoras de la revista y a jugadores de béisbol de los equipos Diablos Rojos de México, Guerreros de Oaxaca y Pericos del Puebla. La agradable velada tuvo lugar en el restaurante Tres Bistro, ubicado en pleno centro de nuestra capital. Los invitados a este evento fueron elegidos mediante una votación por las guapas lectoras Verónica Villafañe, Paola Moctezuma, Gisela Nayí, Esmeralda Carreño y Edith Díaz Ordaz, quienes eligieron a los jugadores más apuestos de entre los rosters de los equipos que jugaron una serie de la Liga Invernal de Béisbol en Oaxaca. En punto de las nueve de la noche fueron arribando los invitados a Extraordinaria Cita. Los jugadores fueron presentados con las invitadas por la directora general de Vida y Estilo Ariadna Martínez. Después de la presentación y ya en confianza, los asistentes comenzaron a degustar los excelentes platillos dispuestos para tan especial ocasión. Al término de la velada, Ariadna Martínez, directora de la revista Vida y Estilo y organizadora del evento, entregó obsequios a los béisbolistas. Al final de la cena, Verónica Villafañe, Gisela Nayí, Paola Moctezuma, Esmeralda Carreño y Edith Díaz Ordaz nos dieron sus impresiones de esta convivencia. ¿Cuál es su nombre, por favor? Verónica Villafañe, muy contenta de acompañarlos a todos aquí. Ariadna principalmente, que nos hizo la invitación para participar y estar aquí con ellos. Claro, el más guapo y bueno, pues muy feliz de que Vida y Estilo haga este tipo de dinámicas para que nosotras las fanáticas podamos convivir con nuestros jugadores. Y pues muy a gusto, el lugar está muy lindo. Oscar Soto de los Pericos de Puebla. Ah, o sea, que no hay guerreros ni diablos. No, también tenemos a Pericos y bueno, pues apoyamos a Oscar Soto de Pericos de Puebla, y pues él fue el ganador. Ya ven, muy padre, ya están los tres jugadores de los Pericos de Puebla y los cinco jugadores de los Diablos, guerreros combinado. Bueno, ¿cómo te sientes en estos momentos? Ay, muy contenta. Sí, muy contenta, muy alegre. Oye, ¿esperas alguna otra invitación por parte de Vida y Estilo y por parte de la directora Ariadna Martínez? Pues, si me invitan, claro, muy bien agradecida yo. Pues estoy muy contenta, primero que nada agradecer a Ariadna por haberme invitado y sobre todo porque pude hacer cosas para los jugadores. La verdad es que son muy buena onda, tienen muy buena vibra, muy divertidos, y pues estamos aquí conviviendo con ellos, está súper bien. Perfecto. Súper bien. Sí, sí, de eso se trata. Y bueno, pues de cierta manera, ¿cómo te sientes? ¿Es la primera vez que concursas? Sí. Y tú, ¿cómo que esperas un poquito más de otros concursos más? Sí, claro, vamos a estar esperando y vamos a estar pendientes sobre todo para seguir participando y poder seguir estando en este tipo de eventos. Con información de Alfredo Canseco Brena, MDM Deportes.